La presentamos como fenómeno de Instagram porque es verdad, Daniela, tú tienes más de siete, bueno, casi ocho millones de seguidores en Instagram, eres conejita Playboy, y ahí estamos revisando algunas de tus imágenes en la red social. Yo revisé varios comentarios, estuve mirando lo que te escribían los hombres, oye, hay unos comentarios increíbles, de verdad, hay hombres que describen cosas que les pasan mientras ves la foto, pero es que es verdad, Pancho, tú te ríes, pero es verdad. Sí, fue verdad, sí, yo leí. Y quiero saber para ti, ¿qué es lo más fuerte que te han dicho a través de Instagram? ¿Algún seguidor? Lo más fuerte, es que ¿sabes qué? Cada piropo, o sea, tratan de que cada piropo sea mucho mejor, pero así fuerte, pero es que hay muchas cosas, pero es que no las puedo decir aquí. Pero han sido groseros por ti, han sido groseros a veces. No, no, o sea, es en el sentido de que dicen lo que les pasa, que obviamente mi foto da para eso, no los culpo, no los voy a bloquear por eso, obviamente que si recibe un insulto se va bloqueado inmediatamente. Pero cuando dicen, me encanta, me fascina, haces que todo de mí florezca, florezca, todo de mí florezca. Tus fotos son, ya sabemos, para qué, no sé, no lo quiero decir. Provocadoras. Y también te alaban tus vestuarios, tus trajes y baños y tu ropa interior. Sí, algunos también me opinan ahí de ese color, se te ve muy lindo. Daniela, ¿y qué pasa con las mujeres en general? ¿Somos solidarias las mujeres con nuestro género? ¿Somos más criticonas? ¿Somos más agresivas? No. Los mayores insultos, prejuicios que recibo a diario son de mujeres. Y es lamentable, sí, lamentable porque no entiendo esto de la mujer, de sentirnos... Que todas somos iguales, que podemos vestirnos como queramos, de que queremos ser igual que el hombre. Entonces están estas feministas, que son las mismas que después ponen en su Instagram una foto de ni una menos, pero son las mismas mujeres las que se insultan y las que a mí me critican por ser una chica playbook, por sacarme las fotos que yo hago y me tratan de lo peor. Pareces una prostituta, esas son las palabras, ¿por qué te sacas esas fotos? ¿Por qué tan poca ropa? Entonces eso es lo que yo no entiendo y yo creo que ya basta de juzgar a una mujer por cómo se viste o no se viste. ¿O no? Todos tenemos derecho a hacer lo que se nos dé la gana y además que Instagram es mi trabajo. Yo lo veo así. Yo gano una muy buena remuneración por esto. Es tu trabajo. ¿Cómo ganas remuneración a través de Instagram? ¿Por qué publicitas marcas? ¿Cuál es el negocio ahí? Bueno, un montón de cosas, marcas, cada foto que subo tiene un valor y con más seguidores de valor va subiendo mucho más. Entonces para mí es un trabajo, tengo un equipo detrás que vemos las estadísticas, cuál es la hora que nos conviene subir más una fotografía, cuáles son las fotos que más le gustan, el día que es mejor. Entonces ya hay un trabajo detrás en donde yo uso esto para tener un buen pasar. Además que me encanta, me gusta, lo disfruto, me siento una mujer segura de mí misma. ¿Y por qué no hacerlo si no le hago daño a nadie? Entonces eso es lo que yo no entiendo. Dani, ¿y tus familias qué te dicen? Me apoyan 100%. ¿Te apoyan? Sí, 100%. ¿A ellos no les provoca ruido? No, para nada. Lo que pasa es que ellos saben que ese es mi trabajo. Y ser Conejita Playboy es como, digamos, una actuación, es mi personaje, el cual me da un buen pasar, el que puedo darle una buena educación a mi hija. ¿Tu hija? Así es. ¿Tienes una hija de cuántos años? Sí. Mira. Así es. ¿Tú tienes una hija de 10 años? De 10 años, así es. Mira. Y puedo, tal vez, ayudar a quitar un poquito más el machismo que vivimos en esta sociedad.